Hola, bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo un especial de Navidad en servilletas decoradas para decoupage y una sorpresa, que son los cromos alemanes, ¿sabes lo que es? Pues si quieres saberlo, no te puedes perder este vídeo. Como se anunciaba en la intro, Dipinto Diblu ha traído cromos alemanes para hacer decoupage. Es un papel bastante resistente, viene con relieve y algunos de ellos vienen con purpurina o glitter. Muchas de vosotras ya los conoceréis, yo los conocía pero no los había visto en este tamaño tan grande. La verdad es que me encantan, son preciosos. Vienen algunos con purpurina y otros no. Para pegarlo vamos a utilizar el pegamento para decoupage que utilizamos normalmente. Yo utilizo el pegamento mate de American Decor. Se aplica por la parte de atrás y lo pegamos en la superficie que vayamos a decorar. Es muy fácil de trabajar y muy resistente. Además queda precioso porque tiene relieve y además tiene brillito o purpurina o también lo puedes comprar sin purpurina. Ya os digo, el pegamento que utilicéis normalmente por la parte de atrás y es súper fácil colocarlo. Y tiene unas decoraciones preciosas. Os voy a enseñar los modelos que hay. Como veis tiene un poquito de purpurina. Este no tiene nada de purpurina, ni brillantina ni nada. Simplemente un poquito de relieve. Y por aquí abajo estaba el otro modelo que es el que más purpurina tiene o brillantina. Este que tiene ocho cromos pequeñitos de caballo. Estos se separan y se recortan. Este es de los dos perritos que me encanta, es súper bonito. Y este es del ángel con el niño. Que viene también en tres modelos como el anterior. Viene uno sin purpurina, otro con un poquito y otro con un poco más de purpurina. Estos cromos podéis encontrarlo en la sección de novedades de Dipinto Diblu. Como siempre os dejaré el enlace a su página y todos los datos en la cajita de información del vídeo. Y ya os digo, este material es súper fácil de trabajar y un resultado que ya veis. Los trabajos que haga como queda súper bonito. Os voy a enseñar también algunas de las novedades. Estas no son de Navidad, pero he cogido algunas de las novedades para que las veáis porque me parecieron muy bonitas. De bebé he cogido algunas de niño y de niña. Como estas por ejemplo, de paisaje. Estas en tonos azules y verdes. Estas de los globos, de aguacate. Otras de bebé, que me parece súper bonita. Y estas estilo vintage. Y vamos con la selección de servilletas de Navidad. Que sé que muchas de vosotras estáis deseando empezar con los trabajos de Navidad. Estas, fijaros que original y que bonita. De forma circular. Y la hay en plata y en color oro. Fijaros que bonita esta también. Es súper original la cabeza del muñeco de nieve. Esta es un paisaje navideño con el muñeco de nieve. Estas son de flores. Bueno, estas se han colado. Estas no son de Navidad. Son de flores. Como cada mes, yo siempre os lo cuento. Esta servilleta la he comprado en Dipinto Diblu. Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas para decupage. En esta página puedes comprar las unidades que necesites. Si necesitas dos servilletas para hacer un trabajo, pues no tienes por qué comprar un paquete de 20 servilletas. Puedes comprar las unidades que necesites. Además, Dipinto Diblu envía a todos los países. Así que no tienes excusa. Si no tienes servilleta es porque no quieres. Porque Dipinto Diblu envía a todos los países. Os dejaré toda la información y el enlace a su página debajo del vídeo en la cajita de descripción. Dipinto Diblu tiene más de 4.000 modelos de servilletas ordenados por temática. Yo este mes he cogido estas que son dedicadas a la Navidad porque sé que tenéis muchas ganas de tutoriales de Navidad. Por cierto, me gustaría que me dejaseis en comentarios qué tipo de trabajo os gusta hacer con las servilletas de Navidad. Por ejemplo, pues no sé, reciclar cajas o decorar bolas. ¿Qué cositas os gustan hacer con las servilletas de Navidad? Te recuerdo que tengo un nuevo canal. Tienes aquí arriba en la esquina, en la tarjeta, el enlace a mi nuevo canal para suscribirte. No olvides marcar la campanita para recibir notificación porque subo vídeos nuevos todas las semanas. Aquí tenemos una ventana nevada. Velas y bolitas de Navidad. Esta la tenéis en tres colores diferentes. Tarjetas o tags de Navidad. Ciervos, coronas y otras decoraciones navideñas. Osito con regalos. Muchos Papá Noel. Los calcetines con un osito dentro. Otro Papá Noel. Y mirad, esta es muy graciosa. Los muñequitos de nieve. Otro Papá Noel. Esta es muy chula para decorar cositas pequeñas. Papá Noel con un coche. Un árbol súper bonito. Más Papá Noel. Cositas pequeñitas. Y estas dos que son de tejido Linklash. Súper resistente y muy bonitas. En color dorado y rojo. Y verde y dorado. Y ya hemos llegado al final. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, déjame un comentario. Dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un beso muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!